Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El talento de la Chofis López y su corta edad le da para tener el interés de otros equipos, como en su momento se mostrara por parte de Rayados de Monterrey, quien lo buscó en préstamo durante noviembre de 2018. Otro de los equipos que han estado interesados en sus servicios ha sido Santos Laguna, con quien Chofis tiene un arraigo importante pues Torreón es donde nació y creció, por lo que este podría ser uno de sus destinos. Obviamente si me gustaría jugar en Santos Laguna en varios equipos, pero si es en Torreón estaría chido, porque desde chico desde que tenía como 11 años siempre me llevaban al antiguo estadio Corona. Mi ídolo en Santos Laguna es la Chita Ludueña, manifestó apenas en mayo de 2020. Por otro lado, se supo que previo al torneo Guadanes 2020, rechazó una millonaria oferta por parte de la MLS, quien le ofreció un salario de 2.5 a 3 millones de dólares al año, pero que rechazó pensando en intentar triunfar con el equipo rojiblanco, pero podrían volver a la carga por el mexicano.